Les cuento amiga que miren, que bonitos amanecieron los pepinos, miren. Porque estaban como medios tristones y ahorita miren, ahí se van, se están recuperando. Y que bien les hizo que los sacara, miren, pero los tengo que andar cuidando porque que creen. Que hoy ha amanecido frío. Hoy nos amaneció frío, así que estamos cuidando que se ponga el día bonito, que no esté tan frío para sacarlos. Porque de bonito está bonito, aunque está soleado, pero está frío, amigas. Está frío, se siente frío. Y les cuento, aquí me las paso con una movedera de macetas, porque para que no les dé el sol cada vez que, para que no les dé la sombra, cada vez que le va dando la sombra, las voy moviendo, moviendo, para que les vaya pegando el sol. Ese es mi amor por las plantas. Y aquí andamos, amigas, ahorita vamos a, hay tanto por hacer, vamos a cortar la yarda, vamos a matar, miren como hay plaga de, la diente de león. Ahorita vamos a andarla matando todo esto, para que no se propague. Así que ahorita vamos a andar aquí afuera.